En el mundo de los videojuegos hay gente con opiniones de todo tipo, también entre los jugadores. La reciente llegada de The Last of Us Parte 2 ha vuelto a abrir el debate de la polarización en las opiniones, pero no es ni mucho menos el primer caso. Vamos a ver 5 juegos que han dividido a los jugones. Uno de los más conocidos es Metal Gear Solid 2. Hideo Kojima es un creador que no ha dejado indiferente a nadie. Al igual que él mismo, sus juegos siempre generan ese o lo odias o caes rendido a sus pies. El más reciente ejemplo es Death Stranding, pero su obra más famosa, Metal Gear Solid 2, no estuvo exenta de polémica. Es amado porque sus aspectos consiguen su objetivo. Su historia, jugabilidad, personajes, banda sonora y un profundo mensaje cargado de reflexión le han hecho ser uno de los juegos más laureados de la historia. Pero es odiado porque la historia es demasiado compleja y revuelta. No se puede controlar por completo a Solid Snake, lo cual fastidió a muchos fans. Y los jugadores nunca se llegaron a identificar con Raiden. El final fue un tanto decepcionante y nunca llegó a lanzar una poderosa innovación que lo distinguiera. Sigamos con otro creador controvertido. Heavy Rain y los videojuegos de Quantic Dream siempre han contado con mucho apoyo gracias a su buen hacer. Las historias de David Cage y compañía han calado muy hondo en algunos jugadores, pero también han levantado muchas polémicas sobre el videojuego y su forma de actuar como medio de entretenimiento. Es amado porque cuenta con una narrativa increíble, un guión bien conseguido y una ambientación sublime. Es una película hecha videojuego. Consiguió llamar la atención de todo el mundo gracias a su planteamiento, algo que ya es digno de tener en cuenta. Pero es odiado porque no son pocos los que lo consideran más eso, una película, que un videojuego. Además tiene giros muy efectistas, quizá demasiados. Por otro lado, hay escasa libertad para el jugador. Su duración es breve y pese a que es rejugable, la gracia se pierde en la segunda partida. Siguiendo con las polémicas, pocos títulos han polarizado tanto las opiniones de sus jugadores como Deadly Premonition. Este juego de terror cosechó grandes alabanzas en su momento, pero no escapó de las malas críticas debido a su peculiar personalidad y a su planteamiento técnico, algo que se ha visto multiplicado con el segundo juego. Es amado porque viene siendo un homenaje a la icónica serie de David Lynch, Twin Peaks, que nos presenta una historia sumamente interesante plagada de misterio y que ha conseguido atrapar a más de uno. Tiene un aura distinta a cualquier otro juego, un toque personal que hace que caigas rendido ante él y que sea muy divertido. Pero también es odiado porque, por culpa de ese aura de la que hablábamos antes, el juego acaba resultando cutre, muy cutre en ocasiones. Se ve mal, aunque es algo que se hizo a posta en ciertos momentos, y el resto molesta aún más. La banda sonora no casa con las escenas, el combate es torpe y tedioso, y los personajes y sus actuaciones son tremendamente exagerados. Nintendo no escapa de esta polémica. La saga Zelda no se ha librado de las presiones de los fans y han sido muchos juegos los que han dividido la comunidad, desde Majora's Mask, pasando por Wind Waker o incluso Breath of the Wild, pero nosotros nos quedamos con Skyward Sword. Es amado porque responde a muchas de las grandes cuestiones de la saga al ser el primero en orden cronológico. Además saca partido de forma exquisita al control de Wii. En lo que respecta al apartado artístico y sonoro es imposible no caer rendido. Pero es odiado porque es demasiado lineal y al poco de empezar consigue hacerse muy repetitivo. Además tiene un mundo demasiado pequeño. A pesar de las innovaciones en el control, puede hacerse pesado y cuando falla se convierte en un verdadero infierno. Para la última posición no vamos a hablar de un juego, sino más bien de un género. Los videojuegos centrados puramente en modo multijugador online se han ganado muchas voces y jugadores a favor, pero también el odio de los más puristas, que no los consideran dignos de formar parte del hueco reservado a aquellos que plasman sus ideas mediante una historia. League of Legends, Overwatch, Rocket League, Counter Strike o el más reciente Valorant no son pocos los que se ubican en esta categoría. Son amados porque explotan diferentes mecánicas, son profundamente adictivos y sus fórmulas atraen a millones de jugadores. Diversas opciones de control están en su haber y además ofrecen experiencias dependiendo de los personajes y sus estrategias. Esa sensación de mejoría y progresión es un gran atractivo y además poseen un gran componente social al poder jugar con otros. Pero son odiados porque suelen tener una jugabilidad poco innovadora y repetitiva. En muchas ocasiones el nivel de los personajes o de los grupos está descompensado. La narrativa suele ser inexistente o muy mediocre en comparación con juegos con campaña. Además tienen poca profundidad más allá de jugar a lo mismo todo el rato. Quizá el aspecto más polémico es que generan una gran toxicidad en ciertos usuarios y malos comportamientos. ¿Qué opináis de los juegos que hemos mencionado? ¿Estáis a favor o en contra? ¿O quizá estáis en un término medio? De todas formas, tened claro que decidáis lo que decidáis en Hobby Consolas. ¡Os queremos a todos por igual como los papis!